Hola mi gente, ¿cómo están? Como ven, el día de hoy este video un poquito diferente a los demás videos que ustedes ven en mi canal con edición y este tipo de cosas. Y es que este video lo estoy firmando en medio de un blog que tengo el día de hoy para mi canal de vlogs diario. Y se me ocurrió subir este video por la polémica y la ola de diferentes opiniones a raíz del video de Kika Nieto. Que esto ha generado de verdad un tráfico inmenso de opiniones en las redes sociales. Y como ustedes me conocen, yo no me podía quedar sin mi opinión o dar mi opinión sobre este tema. Pero la verdad lo que más me ha impresionado de este tema es la fuerza de opiniones. Y que si tú no estás a favor del matrimonio gay, de la homosexualidad, entonces tú eres homofóbico, tú no eres aceptado, te dejan de seguir, eres insultado y tu opinión no es respetada. Es lo que más me ha impresionado de esto. Y en realidad el hecho de que seas atacado por estar en contra de algo, según tus creencias, se me hace más incomprensivo que las personas que no pueden aceptar la homosexualidad. Es más incomprensivo, mucho más incomprensivo. Porque si queremos ser aceptados de cierta manera, también tenemos que aceptar las opiniones de otras personas. No solamente de que queremos ser aceptados y queremos que nuestras opiniones sean aceptadas. Más no podemos aceptar lo que otros piensen de nosotros o del entorno en que nosotros vivimos. Es bien impresionante. Entonces yo voy a hacerle una pregunta a ustedes antes de yo dar mi opinión de lo que yo pienso de esto. ¿De qué se trata esto? ¿De que aceptemos en realidad la homosexualidad? ¿De que veamos todo con igualdad? ¿O de que si tú no aceptas, eres blanco de ataque, eres un homofóbico y vas a ser rechazado por la mayoría? Que en realidad es curioso que la mayoría que ataca a esas personas que no están a favor de la homosexualidad, ya sea por religión o por creencias, por lo que sea, no son homosexuales. Son otro tipo de personas que se meten en el tema sin ni siquiera ellos ser tocados de cerca. Solamente por opinar algo que ellos ni siquiera les llega. Bueno, aquí va. Yo casi me tuve que armar de valor para poder dar mi opinión sobre el tema a sabienda que voy a tener comentarios adversos y también muchos comentarios de alta. Bueno, yo creo fervientemente entre el matrimonio entre un hombre y una mujer. En eso creo. Yo soy una persona que según fui criada, esto es en lo que creo. Pero no se me malinteresa. Yo también creo en el amor y yo creo que tú puedes amar con todo tu corazón y casarte con quien tu corazón desee, con quien tú desees, porque el amor es lo que mueve al ser humano o es lo que debería de mover al ser humano. Así que yo respeto, 100% respeto a esas personas, a esas parejas del mismo sexo que se quieren unir en matrimonio porque hay amor de por medio. Yo quiero ser bien clara para que no digan que es un poco contradictorio. Yo creo en el matrimonio heterosexual, pero también creo en la libertad de opiniones y también creo en el respeto. Que si usted no está de acuerdo con algo, usted respete. Y no es que respete por decir lo respeto y ya por quitarse la sociedad de encima. Que usted lo respete de verdad, a sabienda de que usted es una persona con defectos, con virtudes, al igual que otras personas y que usted no está libre de cometer un pecado. Yo veo absurdo y no veo el por qué se le ataque a alguien porque no esté abiertamente a favor a la homosexualidad. Esto se me hace intolerante, bastante intolerante. Se me hace doble moral porque así como la sociedad está luchando por la igualdad cada día, la igualdad no significa que tienes que respetar algo que tú estás en contra o creencias diferentes a lo que tú tienes, tienes que respetarlo. La igualdad es que tú seas respetado y que tú respete también las opiniones de otras personas. Y como dije anteriormente, lo más curioso de todo es que quienes atacaron a Kika más fuerte fueron personas no homosexuales, personas que el tema no le tocaba de cerca, personas que solamente quieren opinar para ataque, personas que tienen malas intenciones, personas que tienen una desconformidad consigo mismo de una manera u otra. Son parásitos, por así decirlo, porque están ahí solamente para encontrar un chisme de qué alimentarse, para encontrar a quién devorar porque son personas que gozan viendo a otras destruidas. Veo con tristeza que tengo que ser parte de un grupo de personas que está a favor y si no es así de ser contrario, que yo esté a favor de esto, entonces quedo tachada como homofóbica o eliminada en su totalidad de la vista de las personas. Quiero que sepan que esta es mi opinión. Esta no es la verdad absoluta, al igual que nadie tiene la verdad absoluta y nadie sabe cómo debemos de actuar de una manera que seamos bien visto ante los ojos de Dios, si es que crees en Dios y de la sociedad, ya que hoy en día ustedes saben que la sociedad nunca está conforme con ninguno de los actos. Si actúas bien, eres blanco de críticas, si actúas mal, mucho peor. Si creces, eres blanco de muchas críticas y no eres aplaudido por tu crecimiento. Pero si eres derrotado, también eres blanco de crítica, pero te atacan mucho más y te quieren pisotear más para ver el sufrimiento mucho más profundo en tu ser. A resumida cuenta, la tendencia de la homosexualidad y la aceptación del matrimonio gay o de parejas gay es tienes que estar a favor y si no lo estás, entonces no eres parte de nuestra sociedad. Pero tengo una pregunta para todos ustedes, personas que estén a favor o en contra. ¿El no aceptar las opiniones, ya sea de un homosexual o un heterosexual, no es falta de tolerancia de cualquier de las dos vías? ¿Acaso no debemos ser distinguidos como seres humanos tolerantes y respetuosos unos con los otros, todos sin excepción alguna? Esto también incluye respetar a los homosexuales y también a las personas que están en contra de los homosexuales. ¿Acaso la democracia y la sociedad en la que vivimos no es la que enriquece la diferencia de opiniones? Díganme ustedes, que así como ustedes quieren igualdad hacia ustedes, no deberían de ser doble moral. Y así como quieren ser aceptados, aceptar la opinión de otras personas. Más amor, más respeto. El hecho que una persona opine diferente a usted no significa que esa persona sea homofóbica. No significa que esa persona odie a su alrededor por no tener las mismas creencias que usted. Recuérdese que todos somos seres humanos y ante los ojos de Dios no hay pecado mínimo o grande. Todos los pecados son iguales. Así como yo cometo un pecado de algo que yo creo que es mínimo, si usted está cometiendo otro pecado, tiene la misma magnitud ante los ojos de Dios que el que yo estoy cometiendo. Así que todos somos iguales. Más amor, más respeto, más tolerancia. Y si usted ve a una persona opinar mal o ve a una persona atacando a otra, recuérdese que usted puede hacer la diferencia con un simple comentario. Usted puede destruir o usted puede ayudar a una persona. No seamos destructores de nuestros hermanos. Respetemos las opiniones de los demás y también hagamos que las opiniones de nosotros sean respetadas, pero usemos tacto ante todo. Muchísimas gracias por todo. Los quiero un montón. Y esto no es para atacar absolutamente a nadie. Yo tengo mi opinión, pero yo respeto a todo el mundo. Tengo un corazón bien grande donde caben todo. Cabe en gay, cabe en bisexual, cabe en heterosexual, cabe absolutamente todo el mundo en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo soy ser humano y yo cometo pecado y tengo muchos defectos y también tengo virtudes al igual que usted. Nos vemos en la próxima.